16.35, vamos a meternos con lo que está pasando ahora en Medio Oriente, porque hoy conocimos que en lo que es la madrugada de Israel, hubo un ataque de Irán hacia Israel, con al menos, después vendrá la precisión exacta, pero al menos de 200 misiles, que la mayoría de ellos, fruto del desarrollo tecnológico que tiene Israel con el escudo de hierro, no llegaron a impactar, pero sí, hubo impactos en suelo israelí, además de que las imágenes que uno ve son bastante impresionantes, porque se ve de noche la cantidad de fogonazos de los misiles, y a su vez también el escudo de hierro con los otros misiles que salen a interceptarlos. Pero más allá de esta cuestión, de esta imagen, lo perturbador es, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo va a escalar a partir de esto que sucedió? ¿Cuáles son las implicancias de que hoy Irán haya atacado a Israel? Y para eso, qué mejor que recurrir a alguien que conoce muchísimo Medio Oriente, que siempre opina con mucha argumentación y conoce además mucho acerca de estos conflictos, me refiero a Ezequiel Coppel, que entre otras cuestiones, porque ha escrito varios, escribió el libro La Disputa por el Control de Medio Oriente, que es su último libro. Eze, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, gracias por haber venido en un día tan álgido. ¿Qué es lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Qué consecuencias puede tener este ataque iraní sobre Israel? Bueno, creo que estamos a punto, pero es muy difícil de anunciar lo que va a venir, pero estamos con el riesgo de entrar a punto de una guerra regional, de alguna manera. Mira, me parece que esto es el último coletazo de una tensión que ya llega a dos semanas, que me parece que está inaugurada cuando Israel dijo, voy a cambiar un poco la ecuación de lo que viene pasando en el norte de mi país. Recordemos que el Hezbollah empezó a tirar cohetes al norte de Israel como una acción de solidaridad con lo que hizo Hamas el 7 de octubre. Israel mucho como no respondió, contestaba de forma medio mediana, por decirlo de alguna manera, tratando de no abrir un frente en el norte. Ahora cuando tiene más o menos, digamos, las cosas sin mucha preocupación en la franja de Gaza, me parece que decidió estarse con su problema en el norte. O sea que una cuestión estratégica de carácter militar de Israel hizo que en su momento tuvieran concentrada toda la energía, o casi toda la energía, jamás en la franja de Gaza. Y ahora cuando relativamente consideran en términos estratégicos militares que tienen la situación medianamente controlada o controlada, se encargan de su otro adversario, entre tantos que tiene en la región, que es Hezbollah, que está en el Líbano, que está en el norte de Israel eso. Sí, que abre otra cuestión, que es la cuestión, digamos, de la guerra entre las sombras que viene manteniendo Israel-Irán de hace casi tres décadas, de alguna manera. Porque el Hezbollah vendría a ser, de alguna manera, en un mini resumen, como el largo brazo de Irán en el mundo árabe. Por decirlo de alguna manera. Es el grupo que ha ayudado a armar y ha apoyado casi desde su creación. ¿Hezbollah tiene la misma concepción que Hamas respecto al Estado israelí brega por su desaparición total? Sí, con Hamas, bueno, que esto enoja a muchos, Hamas ha hecho en algunas cuestiones como algunos signos de moderación, diciendo que estaba dispuesto a aceptar un Israel, se retiraba a los límites previos a la guerra del 77. No, Hezbollah utiliza casi el mismo lenguaje que utiliza Irán, de como un Estado ilegal, y lo llama Estado sionista en la región directamente. Habla de su desaparición total. O sea, trabaja para que no exista el Estado israelí. Sí y no, de alguna manera. Una cosa es la retórica y otra cosa es lo que ha hecho, digamos, en su pasado y en su presente. Es decir, Hezbollah creció y ganó una reivindicación bastante fuerte de la población del Líbano, resistiendo como la invasión israelí, la ocupación israelí del sur del Líbano. Que eso se da desde el 82 al 2000, la ocupación israelí del Líbano, y del 85 al 2000 del sur del Líbano. Hezbollah ha tenido como el beneplácito de gran parte del mundo árabe, porque en un principio funcionó como una especie de ejército de resistencia, o de guerrilla, etc. El tema es que luego que Israel se retiró del Líbano, Hezbollah demostró como otros objetivos, que era seguir combatiendo Israel, no desarmarse, tratar de utilizar toda esa fuerza militar para ganar una primacía política en el Líbano, y luego demostró como otra agenda, que fue en un momento entró a la guerra civil siria a defender a la dinastía de los Assad, que eso es una agenda de Irán directamente. Y ahí podemos decir que, bueno, que su buena prensa que tenía el mundo árabe fue un poco más criticada. Y acá, en este caso, entró, cuando jamás atacó Israel, el 7 de octubre, entró como para decir, nosotros apoyamos lo que hizo jamás, nosotros no vamos a dejar que jamás desaparezca. La tensión, que podría denominarse incluso hasta de una guerra no convencional entre Israel e Irán, ¿proviene desde la revolución de fines de los 70? Una buena pregunta. Sí, pero un poco más adelante, porque incluso en un momento, podemos decir los 80, bueno, vos te acordás del escándalo de Irán-Contras, que fue una cosa bastante fea, donde Israel terminó vendiendo armas a Irán, a cambio, o sea, con Nicaragua, apoyando los Contras, etc. Yo creo que Irán tuvo una especie de inmovilidad en cuanto a sus objetivos regionales, en lo que va del 80 al 88, porque luchó una de las guerras olvidadas del Medio Oriente, que fue la guerra de Irán-Iraq. Y en ese momento, Irán, bueno, estuvo con más o menos a la defensiva. También muchas cosas del actual Irán se pueden rastrear ahí, como por ejemplo, su gran desarrollo misilístico, el que ahora demostró su poder, fue propio de esa guerra, porque de esa guerra nadie apoyó a Irán, e Irán dijo, vamos a hacer un gran desarrollo misilístico, por si tenemos que ir a otra guerra sin apoyo de nadie. Ahora, cuando esa guerra terminó, Irán trató de recuperarse, y digamos que ya a principios de los 2000, fines de los 90, ya, digamos, vuelve con sus objetivos regionales. A todo esto podemos decir que uno, de las cosas que le permitió a Irán expandirse en este Medio Oriente, fue la acción de Estados Unidos ocupando Irak. Porque de alguna manera, yo sé que es un poco complicado explicarlo todo tan rápido, Estados Unidos le sacó a su mayor enemigo a Irán, que era Saddam Hussein. Y Saddam Hussein, Irán es un país de mayoría chiita, el gobierno que asumió en Irak, es como propenso a mirar con buenos ojos a Irán. Y a Irán, sin todos esos forceps o esos controles, bueno, decidió iniciar o continuar lo que ellos piensan, que es sacar todos los estados ilegítimos de la región, por decirlo de alguna manera. Ok, o sea que el adversario más poderoso en términos militares en Medio Oriente de Israel es Irán. Sí, sin duda. Por su poder de fuego. Por su poder de fuego, por su decisión y por su apoyo a muchos enemigos de Israel. Lo que hizo Irán para pegarle a Israel, porque si vos ves en el mapa están muy alejados, es como crearles lo que ellos han denominado un anillo de fuego. Entonces, de alguna manera, apoyan al Jehová en el norte de Israel, con jamás han tenido idas y vueltas, porque jamás ha apoyado a los rebeldes sirios. Irán apoyó a la dictadura siria. Bueno, en un momento lo apoya, en un momento no. Apoya a los hutis en Yemen, apoya a las milicias chiitas en Siria. Ahora, el chiste es, te rodeo, porque yo soy un poco más débil que vos. Irán, de alguna manera, no lo voy a decir con términos precisos, pero es una aproximación, terceriza la guerra con Israel. Está buena esa. Podemos decir que sí y no. Podemos decir que sí, en algún caso, pero después vos tenés que mostrar quién protege a todos esos proxys. Entonces, ahora estamos viendo lo que está diciendo Irán. Es decir, yo les doy los armos, les doy rienda suelta, etc. Ahora, cuando viene el gran cuco a correrme a mí, mato al líder del Jehová, etc., Irán se venda esa disyuntiva. ¿Yo qué hago? ¿Proyecto debilidad a mis aliados? ¿No hago nada o hago algo? Yo creo que dudaron, porque tenía mucho riesgo hacer algo. Como, por ejemplo, a mí Israel va a hacer algo ahora. Pero también, si no haces nada, tus socios te abandonan. Ahora, eso es tan interesante para pensarlo como alarmante por lo que puede llegar a pasar en el Medio Oriente. Recordemos que estamos con Ezequiel Coppel, que conoce como pocos la situación de Medio Oriente, autor del libro La disputa por el control de Medio Oriente. En abril del año pasado hubo un ataque también de Irán a Israel a través de misiles y de drones, pero en aquella oportunidad Irán advirtió a Estados Unidos y a todos los países por los que iban a pasar los misiles, con bastante antelación, que iba a atacar a Israel. ¿Qué diferencia crees que hay entre aquel ataque de abril y el ataque de hace unas horas? Yo creo que en el ataque de abril, que se dio como respuesta a un ataque israelí al consulado iraní en Siria, fue como para salvar la cara. Es decir, algo tenemos que hacer. Pero fue como esto que yo te voy a pegar a vos, te aviso, te voy a pegar, mirá que te voy a pegar. Te voy a pegar de este lado, de alguna manera. Es Caruso Lombardi diciéndole no me midás, no me midás, no me midás. Exactamente. Bueno, lo avisó a todo el mundo. No solamente avisó a las superpotencias, avisó a los países donde los misiles iban a hacer el trayecto, es decir, para que esos países lo puedan bajar también. Y fue más o menos para cumplir. Entonces Israel no se vio obligado a hacer mucho. Ahora no avisó tanto. De hecho, la respuesta israelí en aquel entonces fue simplemente un bombardeo en una zona aledaña donde están las instalaciones nucleares, pero no tocó las instalaciones nucleares. Exactamente. Lo que fue fue un aviso. Creo que fue un aviso de lo que puede llegar a esa hora, que no sabemos bien. Porque ¿cuál es el mayor truco del diablo? Pero no digo que Israel sea el diablo o Irán, es no decirte qué va a ser de alguna manera, que no existe. Ahora, Ezequiel, ¿por qué pensás que en aquella ocasión avisó y ahora no? Sí, porque yo creo que ni antes ni ahora aquí era una guerra total con Israel, donde tiene mucho que perder de alguna manera, pero yo creo que en este momento no le quedó otra. No estoy justificando los objetivos de Irán, etc. Estoy pensando su estrategia. Todo eso está claro. Su estrategia es, yo si no defiendo a la joya de la corona que tengo, que es el Hezbollah, todos mis socios se van a sentir débiles y ¿por qué van a hacer caso? Incima no puedo proteger al líder de jamás en mi suelo, en mi propio Terán. Porque mirándolo de afuera, un ataque directo al consulado de Irán en Siria, me parece que a un país le hace más daño que un ataque a un aliado de ese país, que sería Hezbollah o la incursión en el Íbano, digamos. Fue contra, está bien, fue porque había alguien, no recuerdo bien cómo fue, pero había ahí gente que era objetivo de Israel. De la Guardia Revolucionaria. De la Guardia Revolucionaria, gracias. Pero ahí fue contra un activo que es directamente de Irán, y ahora no, ahora fue contra un aliado. Sí, yo creo que lo que dice es lo que le importa al Hezbollah. Es decir, acá descabezaron a Narralá. Narralá no es una persona, el líder del Hezbollah, que van a reemplazar de un día para el otro. Y también creo que demuestra la valía del Hezbollah para ellos. Una cosa, en el ataque del consulado, bueno, en Siria la situación está resuelta, Assad mantiene el poder, no tiene riesgo, etc. En el Líbano hay una estructura de poder dividida entre sectas religiosas, donde el Hezbollah ha imponido su supremacía, su supremacía mediante el apoyo de Irán, también el apoyo de los chiítas y libaneses, porque tienen que decir que el Hezbollah también es un producto libanés, pero bueno, en este momento es como que todos huelen sangre y de alguna manera es también ordenar el campo dentro del Líbano. Lo que reporta el New York Times, que creo que es uno de los que tiene la mejor cobertura, digamos, en la zona, es que la gran preocupación ahora de los líderes mundiales está en la respuesta que pueda llegar a dar a Israel, por cómo puede escalar la tensión, porque consideran que lo que hizo Irán ya es una escalada en el conflicto, en un conflicto que ya venía escalando, y que ahora este movimiento de Irán, con el ataque de hoy, escala aún más, y a lo que temen es a que la respuesta israelí sea aún de mayor escala. ¿Vos creés que existe esa posibilidad? Yo creo que Israel va a contestar, sin duda por esta cosa de, como se dice, ganar disuasión, deterrence, como dicen los estadounidenses, de siempre tener un poquito más. Para mí la gran pregunta es, ¿qué va a contestar? ¿Dónde va a contestar? ¿Va a atacar a los socios de Irán? ¿Va a atacar las instalaciones nucleares de Irán? Yo hace mucho había puesto un tuit diciendo, ¿y si esto termina con Israel atacando las instalaciones nucleares de Irán? Yo creo que Irán también sabe eso. Lo que pasa es que Irán en este momento, si decide ir por una guerra más larga, porque después Israel va a atacar para mí, que bueno, es la pregunta, ¿qué va a hacer? Después es, ¿qué va a hacer Irán? Si Irán va por una guerra muy larga y lo decidió, va por una guerra de, ¿cómo se dice? War of Attrition, guerra de desgaste. Es un territorio más grande, tiene más gente. De alguna manera siempre recordemos que la guerra une y la paz divide. Entonces, la situación dentro de Irán es compleja. Hay de oposición fuerte. Una guerra podría unir a los iraníes de alguna manera. Para mí tiene mucho que ver a dónde va a atacar Israel y después, bueno, ahí va a tener la pelota Irán. Ahí reportan que Washington advierte que el ataque supone una escalada significativa en la crisis en la región y que Biden ordena a las fuerzas de Estados Unidos ayudar en la defensa israelí. Es decir, escala, digamos, el conflicto de alguna manera. Y parece que sí. Lo que pasa es que, bueno, yo estaba pensando en voz alta, es decir, había una oferta clara para desescalar esto. Es decir, hace un mes Estados Unidos había mediado esto. Y acá me parece que también daba a pensar otra cosa. Daba a pensar Estados Unidos no queriendo jugar el papel de superpotencia como es. Es decir, impresionar a su aliado como es Israel. Acá había una oferta clara hace un mes mediada por Estados Unidos donde jamás pedía que si Israel se retiraba de toda la franja de Gaza, que ya no hay más objetivos, y abandonaba la franja de Gaza y entregaba a prisioneros palestinos, jamás iba a entregar a los secuestrados israelíes y el Jehová iba a dejar atacar el norte. Ahí también daba a pensar otra cosa. O sea, daba a pensar que Netanyahu parece que quisiese esta guerra porque también quiere mantener el poder de esta manera. Porque esa oferta era una manera de desescalar. Y no la quiso aceptar. Y esa oferta también implicaba liberar a los secuestrados israelíes. Claro. Sí, ¿no? Da toda la sensación de que a Netanyahu le interesa más la guerra que cualquier otro de los bienes a custodiar. Por supuesto que le deben interesar los bienes vinculados con la vida de los israelíes. Pero da la sensación de que le interesa más otra cosa que eso. Vinculada con su poder. Si la prioridad número uno de Israel, que yo creo que pudo haber sido de Israel, pero no de su gobierno, era liberar a los secuestrados luego del 7 de octubre, había un camino para desescalar. Yo creo que lo que pasa es que ese camino desescalar trae espinas, que es capaz que la propia coalición de gobierno israelí se desarme. Si hay un acuerdo, porque hay una parte, la extrema derecha israelí, que está representada en lo que es el movimiento nacional colono religioso, dice que va a abandonar el gobierno de Netanyahu, si Netanyahu entrega a prisioneros palestinos. Entonces me parece que lo que hizo el cálculo de Netanyahu es, este camino tiene muchas espinas, pero implica mi cabeza política. No, yo voy con esto, que la guerra une, todo el mundo va a estar atrás mío y yo voy a mantener el poder de alguna manera. Ahora, es que pongo la óptica en otro lado. Si consideramos que Netanyahu efectivamente está trabajando para que esto escale y llegue a un escenario de guerra, y si lo que podría seguir la reacción de Irán a una respuesta de Israel que esperamos va a pasar, también es una escala hacia un escenario de guerra, la pregunta entonces, en todo caso, sería, ¿y qué podría evitar esa guerra? Yo creo que Estados Unidos podría evitar esa guerra de alguna manera. Estados Unidos diciéndole a Israel, mirá, yo soy la superpotencia. Hay una anécdota muy interesante, una vez, en el primer gobierno de Netanyahu, creo que fue en 1997, cuando se reúne con Bill Clinton, lo va a visitar Washington, habla con Bill Clinton en Netanyahu, Netanyahu se va y Bill Clinton le dice a su desorés. Pero, ¿qué piensa este tipo? ¿Quién es la superpotencia en el mundo? Ellos o nosotros. Yo lo que veo a Biden es no queriendo actuar como la superpotencia que es de Estados Unidos y, de alguna manera, dándole rienda suelta a Israel en cuestiones donde, bueno, Netanyahu ha demostrado que no tiene mucho control. Es decir, pensémoslo de esta manera. Biden, a principios de año, dijo que la línea roja de Estados Unidos con respecto a Gaza era que Israel entre a Rafia. Netanyahu lo hizo igual. Entonces, me parece que Netanyahu le tomó el tiempo a Biden, de alguna manera. Se hizo lo que quiso. Entonces, en este momento, yo creo que Netanyahu no está dispuesto mucho a escucharlo porque, además, hay otro tema. Yo creo que Netanyahu, como la mayor parte de los líderes del Medio Oriente, no están pensando en Biden, están pensando en Trump. Están pensando en el próximo gobierno. Totalmente. Ahora, es interesante pensar eso porque, claramente, la respuesta de Netanyahu a los ataques terroristas de jamás, que produjeron 1.200 muertos, más los casi 200 secuestrados, los cuales quedan 120 y pico todavía. Entre 100, no se sabe cuántos vivos. No se sabe cuántos vivos, ¿no? Bueno, todo ese horror, la respuesta de Netanyahu es desmedida a un nivel impensado. Porque, ¿cuántos son los palestinos ya muertos en Franja de Gaza? O sea, 40.000. ¿Cuántos de esos son niños y niñas? ¿Cuánto es la magnitud de la crisis humanitaria que ha provocado la respuesta israelí en la Franja de Gaza? ¿Qué pasa con los miles y miles y miles y miles de vidas que quedan completamente arruinadas por esa respuesta, a mi entender, esto es una opinión completamente desmedida e injustificada de Netanyahu sobre la Franja de Gaza? Digo, son todas preguntas que, además, hoy, lo viene señalando la ONU, lo viene señalando la Unión Europea, lo señala hasta el propio Biden, lo que pasa que no ejerce su poder de superpotencia. Pero, digo, todo eso también está pasando, ¿no? Digo, mientras Irán ataca, ¿no? Mientras en el Líbano Hezbollah ataca a Israel, Israel va por una operación para desmantelar o para disminuir la potencia de Hezbollah, en Franja de Gaza, el horror también sigue ocurriendo. Sí, sí, bueno, yo he ponido un tuit que decía que los únicos que no están preocupados por dónde se va, a qué lado cae toda esta debacle regional, son los habitantes de Gaza, es la verdad, que tienen toda la Franja destruida. Yo cuando mucha gente habla de Netanyahu y lo nombra como el protector de Israel, yo siempre pienso, bueno, Netanyahu, bajo su mando, se produjo la mayor catástrofe de inteligencia de la historia israelí. Bajo su mando es la primera vez que Irán ataca de forma directa a Israel. A mí no me parece que traiga seguridad a Israel. Yo creo que también lo que pasó en su caso es esto que yo te decía antes. Él, de alguna manera, juntó dos objetivos, que era su supervivencia política con la seguridad de Israel. Lo que pasa es que me parece que él está previsando su supervivencia política ante la seguridad de Israel. Clarísimo. Ese tema, nada más. Con respecto a lo que vino pasando en el Líbano, particularmente en las últimas dos semanas, donde tenemos varios episodios, cuando Israel toma la decisión de avanzar más sobre Hezbollah, con jamás ya más controlado en la franja de Gaza, se producen los ataques con los viper, después con los walkie-talkies, atentados que no solamente producen bajas en lo que es la estructura de Hezbollah, sino también en un montón de civiles. Y ahora, el último paso de Israel, ¿cuál fue, finalmente, ingresó en territorio de Líbano o no ingresó en el territorio de Líbano? Bueno, interesante pregunta. Hoy Israel admitió que ingresó, el ejército de Israel admitió que ingresó 70 veces desde octubre hasta hoy. O sea, dicho por... Por ejército de Israel, lo admitió. Dicho por el gobierno israelí, o sea, las fuerzas más reales dicen, entramos en el Líbano. Sí, pero 70 veces... O sea, es un hecho. Sí, entramos y salimos un montón de veces. Pero entraron. Sí, lo que se está viendo ahora es que las operaciones planean ser por más tiempo y que la operación en el sur del Líbano, hasta lo de hoy, porque no se sabe qué va a desencanear el tipo lo de hoy con respecto a los objetivos en el Líbano, la idea era hacer una operación terrestre, ellos dicen, mínima, acotada, en el sur del Líbano. Lo que pasa es que, mirando la historia, ¿qué nos recuerda esto? Israel entró muchas veces al Líbano para necesitar un poco tiempo. El tema es que al Líbano es fácil entrar, es muy difícil salir. Es muy interesante escucharte. Ezequiel Coppel siempre es bueno sobre estos temas que tienen tanta complejidad y son tan densos. Escuchar a alguien que lo estudia, que lo reflexiona y que sabe sobre el tema. Y bueno, un pequeño aporte que tratamos de hacer para pensar algo tan relevante como lo que está pasando en Medio Oriente, porque tiene repercusiones, por supuesto, en todo el mundo. Ezequiel Coppel, el mejor país del mundo. Eze, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Un placer. Gracias. Diego, Vera, Nico y el profesor Rafael, el mejor país. Hasta las 18 en Radio con Voz.